Ante un altar yo te juré amor eterno Como testigo y único amigo estaba Dios Pone tus manos, mire tus ojos bañada en llanto Y el juramento brotó de mi alma con mucho amor Amor a muerte, amor a muerte, amor a muerte Solo la muerte nos ha de separar En este mundo nos amamos locamente Y otro poquito allá en el más allá Sentí en mi cuerpo una corriente De fuego ardiente Es tu cariño que llevo dentro mi fiel amante Amor a muerte, amor a muerte, amor a muerte Solo la muerte nos ha de separar En este mundo nos amamos locamente Y otro poquito allá en el más allá